o algo parecido, y no pueden ser parte de la dirección. Entonces, la conformación estatutaria de la Liga Profesional exige que haya representabilidad en los clubes. Esa representabilidad, obviamente, por su presidente o el ilegal. Se lo pregunto porque, en todo caso, el vicepresidente cuenta, ¿renunciaría a Barcelona para ocupar el nuevo cargo en la Liga Profesional? Como le estaba diciendo, hay que ver bien, analizar bien estatutariamente el tema, ¿no? Pero, como le dije, es diferente la conformación de la Liga Profesional estatutariamente a la conformación estatutaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, ahí hay que ver la diferenciación que permite y exige la presencia y participación. Acuérdense que hay un consejo de presidentes que rige ahí también para tomar las decisiones al respecto. Entonces, ahí tenemos que ser parte de todos los presidentes de los diferentes clubes. El presidente, pero, ¿cuál es el presidente del Guayaquil? El presidente va a estar netamente enfocado en dirigir la Liga Profesional 100%. Después, este consejo del presidente nos reuniríamos a tomar las decisiones macro. Las más importantes, las que sean injerencias a transformar al club ecuatoriano en la vanguardia internacionalmente. Pero ahí, el día a día exige, y por eso él va a dar un paso de cortado en su club y va a estar netamente ligado en la Liga Profesional. Después, estatutariamente hay que estudiarlo bien y el tema de que exige la presencia, no es que está a discreción, la presencia de los presidentes de cada uno de los clubes en este consejo de presidentes. Presidente, ¿y en ese tema estaría tratar el tema de los decensos, no? Si realmente habría este año o no. Bueno, eso hay que analizar, por ejemplo, eso pasaría al consejo de presidentes para poderlo resolver. Todos esos temas, es importante analizar las propuestas en el desarrollo del mediano plazo o al futuro, hacia dónde vamos con el club ecuatoriano. Por ello, es importante tomar ese tipo de decisiones. No importa con los controles.